Entonces, Chupac es la voz, en Junín, 5 soles el sanguchote. Muchas gracias, gracias Angélica. 8.43, a saborearnos, a arreglamarnos en la pausa. Este 2024, Mari Carmen Marín vuelve a la pantalla de América. Súper empoderada. Abandonada. Mi mamá, no es mi mamá. Es inteligente, chambera y hermosa. Amada. Odiada. Una mosquita muerta, más viva que las arañas, que quieres escuchar, me dice en mi propia cara. A ver, mamita, una huelquita. Qué huelquita, ni qué huelquita. Alocada, arriesgada. Todo puede ser violenta con los clientes. ¿Pero no se da cuenta que estos son unos mañosos malcriados? Yo solamente me estoy haciendo respetar. Señor, es un malentendido. La verdad que... ¿Y enamorada? Desde este lunes 15 de enero, un súper elenco te hará cantar, bailar, reír y vivir un súper verano con sus historias. Una loca chorada. Oye, yo no sé ninguna chorada. ¿Qué te pasa? Súper divertida. Súper familiar. Mi súper mamá. Mi súper hada. Súper hada. En América. Gracias a Ariel. Plaza Bea. Palabela. Claro. Cise. Aprovecha nuestros precios bajos. Setterraza 4 piezas New Ayaca a 899 soles. Piscina estructural de 2.300 litros a 199 soles y 179 soles con tarjeta O. Encuéntralos en nuestras tiendas y en promar.pe. ¡Ya abrimos en San Juan del Urigancho! Hoy nos enfrentamos al fenómeno El Niño. Y toca prepararnos ante este rival. Por eso ponte la camiseta por el Perú para proteger a tu familia y comunedad. Únete a este movimiento del BCP, Mi Banco, Pacífico y América Televisión. Juntos y preparados, lo enfrentamos mejor. En esta Navidad, tu alegría crece en cada metro. Compra un paletón metro y lleva de una gaseosa a 5 soles 50. Aceite vegetal máxima a 6 soles 70 con bonus. Pañal Baby Sex Paquetón a 59 soles 90. En metro, tu alegría crece con los precios más bajos. Siempre. Aguanta, sobrino. ¿Aún usas sachet? ¡Cámbete la barra de Allspice! No ensucia las manos, no mancha la ropa y huele increíble. Don Gil, me da una live cremosa. Se renovó, ¿no sabías? Ahora es la nueva live Nutrilac en Practitarro. Es cremosita, nutritiva y a un precioso pueblo. Uy, entonces rendirá un montón. Gracias, Don Gil. Llegó el momento de usar tus vales en tu tienda Ripley Favorita. Del 26 al 31 de diciembre. Por cada 100 soles de compra, usa un vale de 50 o 40 soles en marcas seleccionadas. Mira tus vales en usatuvale.riplay.com.p Head & Shoulders triple acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundamente, alivia la resequedad y la picazón y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa, suave y manejable. Nuevo frasco económico de Head & Shoulders a 13 soles 50. Cuenta, encuéntralo en tu tienda favorita. Olvídate de las cábalas. Mejor ahorra en cuenta premio BCP y gana un millón de soles para cumplir sus planes este 2024. A más ahorros adicionales, más chances. En tus planes, contigo, BCP. La diversión e información que necesitas en tus mañanas está aquí, en América Hoy. Aquí en América Hoy tenemos una sana diversión. En vivo, con toda la actualidad de los temas que todos están hablando. Que vivan los novios, claro que sí, que les vaya bonito, que sea una novia extraordinaria, que sea un novio feliz. Con las primicias que tú quieres ver. El gran amor de tu vida todavía no llega. No ha llegado. Y como siempre, toda la diversión para alegrar tu día. Esta receta la hemos hecho dos veces y aún no saben cómo era mi receta original. Cuatro veces en la época de Renzo Chul. Cuatro años. Gracias por hacernos tus favoritos de las mañanas. Donde sea que te encuentres, donde sea que estás, un millón de gracias. No tenemos palabras para agradecerte. No te pierdas América Hoy, en vivo, de lunes a viernes desde las 9 y 30. Gracias a Mi Farma. Aso Porci. Come cerdo, come sano. Plaza Bea. Panetón San Jorge. La maldad rondará sus destinos. Pero con la capacidad que veo que tienes, sé que vas a sobresalir de inmediato. Y se me ocurre que puedo mandarte a tomar algunos cursos del otro lado de la frontera. Si Esteban Arteaga resultó ser más terco que la propia hija. Ya, ese viejo está más muerto que vivo. No sé por qué digas eso. Pero fue hace un rato en mi oficina amenazarme. Tenemos que hacer algo al respecto. Si no, se nos van a hundir nuestros planes. Martes 4 de la tarde por América. Gracias a Ariel. Nuevo Sachetón Cetal. Las estadísticas lo confirman. 100% demostrado. La formalidad lleva al crecimiento. La informalidad estanca al país. Los emprendedores son el motor de nuestra economía. Y con tu aporte, queremos ayudar a formalizar a miles de ellos. En enero, los emprendedores tendrán la mejor vitrina para sus marcas y negocios. Este 2024. Consume Perú. Consume Perú. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Listo, ya terminó la novela, ¿no? No, se fue otra vez. Pues solamente vino un ratito. Dijo, dijo, pero hasta ahora no afirma. Vamos a ver qué dice Richard de la Piedra. A ver. Los deportes. Vamos a ver. Gracias.